Ay, ¿cómo sabré cómo les estará yendo a mis amigos? Silvana. Silvana, quiero estar en tu mente. Ayúdame. Dime. ¿Están bien? Silvana. Silvana, ¿me oíste? Viniste ahora que te llamé. Dime, dime cómo están. Esa sonrisa es tuya y no puedo confundirla. Ay, eso me tranquiliza porque... porque seguramente que están bien. Cuídate mucho. Cuídense todos. Por favor. No me olviden. ¿Qué pasa, Mariana? Hay que ponernos alertas. Sí. Sí. Sí, es que... es que... como que escuché algo. Pues yo no doy nada. Hay que sacudar juntos para que no nos sorprendan. Sí. Ay, Mariana. Ay, lo siento. No, 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 no Gracias.